Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, debemos comenzar a normalizar una frase que nos ha demostrado con hechos en el ejercicio de la política, requiere de todas las visiones sociales y culturales. Una frase tan corta, pero con un significado tan profundo que transformó la configuración del Estado de manera positiva hacia el mejoramiento de la construcción de nuestro tejido social y esa frase diputadas y diputados es, sin la mujer ya no existe la política. A lo largo de nuestra historia, las mujeres en lo general hemos luchado por los derechos de todas, sin importar su clase social, creencia religiosa o sin pertenecer a distintas etnias culturales. Para una mujer no existen mujeres de primera o de segunda, para una mujer todas valemos lo mismo. Eso significa que todos los derechos, incluyendo los electorales, son exactamente los mismos. El Estado debe mantener en todo momento su papel protector ante cualquier intento por disminuir la participación política de la mujer. Como dato alarmante, de 2006 a 2017 se interpusieron mil 241 juicios promovidos por mujeres indígenas, a las que no les permitieron participar activamente en los procesos electorales. Esto comprueba una clara resistencia a aceptar a la mujer como un ente capaz de tomar decisiones y como motor de cambio social dentro de sus comunidades. Por eso, propongo una reserva para establecer la obligación de garantizar la perspectiva de género en la participación política de las mujeres indígenas, tanto en el marco electoral como en la toma de decisiones públicas de sus pueblos o comunidades. Otra reserva que quiero presentar tiene que ver con el presupuesto. Recordemos que al final los buenos deseos en la política no cuesta nada, pero materializarlos sí. Diputadas y diputados, nuestros compañeros en el gobierno han hablado de un humanismo político y eso está bien, sin embargo, cada cambio en nuestras instituciones no sólo requiere una transformación jurídica, es necesario también contar con recursos suficientes para modificar las instituciones. En pocas palabras, debemos contemplar en el presupuesto de egresos de la federación que pronto votaremos el impacto presupuestal de esta reforma. La deuda que tenemos con los pueblos y comunidades indígenas es histórica. Con este dictamen tenemos la posibilidad de garantizarles sus derechos, pero no basta con un reconocimiento, es necesario que este transforme su realidad. Compañeros y compañeras, los recursos son necesarios para impulsar la transformación. Como deportista me he enfrentado a dificultades por la falta de apoyo económico. Hace unos días logré por sexta vez el campeonato del mundo y por ello me encantaría que el Estado promueva políticas públicas suficientes y necesarias para que las niñas, niños y adolescentes indígenas puedan ser campeones. Los invito a votar a favor de estas reservas. Las comunidades indígenas y afromexicanas deben saber que sus derechos son inviolables y, sobre todo, las niñas, adolescentes y mujeres indígenas tendrán la certeza de que algún día, si así lo desea, no sólo podrá ser la próxima campeona del mundo, sino también participar en política dentro de su comunidad y ser la futura presidenta de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias.